Saludos y bendiciones. Sean bienvenidos a su canal Eliana con Dios. Hoy damos inicio a nuestro segmento compartiendo enseñanzas. He aprendido muchas cosas en esta vida y voy a compartirlas con cada uno de ustedes para que les sirvan de provecho en su caminar. Por eso hemos titulado este segmento compartiendo enseñanzas. Ustedes nos dejan sus comentarios y así crecemos juntos y unidos. La primera enseñanza que voy a compartir con ustedes es que Dios es un Dios de gozo. Él también desea que nos gocemos, que nos deleitemos en Él y en las cosas buenas. Puede ser que uno o varios días la tristeza nos visite, pero no podemos dejar que está viva a diario por muchos días o por tiempo indefinido, ya que pudiésemos caer en la depresión. La tristeza constante nos puede llevar a solo ver lo negativo y que no disfrutemos las bendiciones que Dios nos regala cada día, como los lindos detalles que Él prepara para nosotros. Nosotros fuimos creados para crear momentos de gozo a nuestros semejantes y esto pasa cuando la tristeza está fuera de nuestra mente y corazón y lo ocupa el gozo. También fuimos creados para socializar con nuestras familias, amigos, etc. Fuimos creados para amar y para ser amados, creados para ser felices. Si nos encerramos y viviéramos solos, pudiésemos enfermarnos. Lo correcto es vivir interactuando con los demás cada día y tener nuestro espacio con Dios para orar, leer la palabra, alabar a Dios y así nuestra amistad con Él crezca también. Además, debemos pensar, organizar y agendar actividades que nos hagan felices con nuestros seres amados, cosas que nos gusten a ambas partes y las disfrutemos. Hay muchas cosas que nos traen gozo, como visitar a la familia, crear días de campo, celebrar cumpleaños, realizar paseos a diferentes lugares, crear sorpresas, etc. Si creamos lindos momentos, estaremos satisfechos y felices, porque amar trae gozo y este gozo nos regresará algún día por medio de las personas que tengan buen corazón y que al igual que nosotros, les gusten amar. Espero que estas enseñanzas que compartimos hoy te hayan servido en este momento que estés pasando y te hayan sido de bendición para tu vida y la de los tuyos. Dice un coro, el gozo que Dios me dio, el mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. La Biblia nos invita a estar siempre gozosos. Si te gustó este video, por favor regalanos un like, compártelo con todos tus amigos, suscríbete a nuestro canal Eliana con Dios y activa la campanita de notificaciones.